Temía que este personaje llegara a GTA V Y si hemos llegado al primer punto Hemos llegado a donde han ocurrido cosas muy extrañas Como por ejemplo Así es gente, una aeronave se ha caído No hemos descubierto que ha ocurrido hasta el momento Pero cosas muy extra... ¿Eso es un bote al revés con llantas? Y vean esto, si era un bote con llantas No puede ser ¿Qué está ocurriendo allá? ¿Hola? ¿Hola? No, 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 no ¡Ey! ¡Ey! ¡Vean eso! ¡Alguien está aquí! ¿Qué rayos está ocurriendo? ¿Un helicóptero está levitando? Vamos a acercarnos a la zona Tendré que dejar mi bote con ruedas, lamentablemente Vamos a investigar, gente Vamos a encontrar qué está ocurriendo en esta zona ¡Oh, oh, oh! Ok, ok, tranquilos, tranquilos, tranquilos Todo está bien, todo está bien No puede ser Ha comenzado a llover Me ha acercado a la máquina de bomberos Me subo rápidamente ¡Oh, no! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado! ¡No puede ser! ¡Es imposible subirse! Ok, gente, tranquilos, tranquilos Estoy justamente detrás de él Está intentando escapar en 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Qué! ¡Acabo de suceder! ¡Aquí vamos, Franklin! ¡Oye! Esos son nombres del gobierno Ya lo sabía Algo estaban escondiendo Algo tenían implicado Ese helicóptero No me da nada buena espina Ahora tengo que regresar Tengo que buscar antes de marcharme de aquí ¿Dónde quedó ese personaje? Y está justamente aquí ¡Eh! Me acaba de dar una pieza Unas coordenadas también Chicos Creo que esto es algo mucho más grande Abandonamos la zona En este momento Todo el mundo suscrito al canal Para llegar a 3 millones Y descubrí realmente ¿Qué está sucediendo detrás de todo esto? Supuestamente detrás de estos árboles Están las coordenadas A las cuales Aparecieron Una vez terminamos Con ese personaje ¿Cómo? ¿Se mandó a dormir el solo? Ok Debemos ir muy listos Gente no se asusten Nada más aquí Me asusto ¡Cero viado! Entramos a la acción Y realmente no sé ¿Qué está ocurriendo aquí? Pero miren Yo mando a dormir Absolutamente Toda aquella persona Y esperen un segundo ¿Qué es esto? Es un pequeño refugio Vean esto Y esas personas Que estaban afuera Me imagino Que están defendiendo A lo que estamos buscando En este momento Es una pequeña zona Un pequeño refugio Repleto de militares Lugares donde podemos Comprar comida Espero encontrarlo Más rápido Ese personaje Y sí Nos están atacando Sabía que eso iba a ocurrir Tenemos uno al techo En el techo Es malo Sí También este Tenemos otro por aquí Y por último Este No manches Me encanta Cómo los mandamos a volar ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más sujetos? Esto es una emboscada Gente Nos están emboscando El último sujeto Se encuentra justamente ahí Y creo que lo he mandado a dormir Creo que era el último Si no me equivoco No Te queda otro Y vamos Lo mandamos a dormir Y por aquí Debería estar el personaje Allá hay otro Vamos No manches Eso estuvo demasiado cerca Entramos tranquilamente Vamos a ver Que hay por aquí Todo está despejado Oh Tranquilo Franklin Tranquilo Y ahora vean esto Está justamente Enfrente de nosotros Pero Vamos Tómala Sí Juntamos la pieza La tenemos ahora mismo Con nosotros Nos vamos tranquilamente De espaldas No se vaya a levantar Salimos Salimos Tranquilamente Las piezas Ahora tienen sentido Y vean esto Tenemos un pequeño punto rojo Pero que aún no nos marca Exactamente Donde está ocurriendo Todo esto Así que Tenemos que ir A estas coordenadas Estamos llegando a la zona Creo que estoy en la zona correcta ¿Qué es eso? ¿Qué está en el aire? Tengo que moverme Lo más rápido posible Porque me han detectado Y ¿Qué rayos es esto? ¿Es un barco? En efecto Esto es un avión inundado Yo sabía que algo tenía que ver El primer accidente Con todo esto Creo que tenemos que averiguar Un poco más Contra quién nos estamos metiendo Y vienen por mí ¡Pum! Vamos Lo mandamos a dormir También a este Y por qué no Había otro Olvídalo Tenemos que movernos Y estos tipos Están sumamente preparados Pero hay un problema Y es que no veo ninguno No alcanzo a ver a nadie Ahí me está dando miedo Esto me está asustando Lanzo mi dron al aire Lo más rápido posible Para observar un poco la zona Y sí Aún veo personas por ahí E incluso acabo de encontrar Al tercer personaje Que nos dará La última pieza O bueno Tal vez la tercera Solamente Me brinco la barda Lo más rápido posible Que no hay nadie detrás Y perfecto Estamos bien Saltamos un poco por aquí Lanzamos un pequeño artefacto Porque no sé si recuerdan Pero había alguien Justamente detrás De estos troncos Esto se está poniendo Acabo de brincar La cerca Y me he metido En serios problemas Acaba de comenzar A caer meteoritos Y hacer como una base Completamente abandonada Tenemos que subir hasta el techo Tenemos que terminar Con este personaje Pero esperen un minuto Esto no es como que Esté completamente solo Esperen un segundo Esto podría decirnos algo No Olvídenlo No hay ningún rastro No hay ninguna pista No hay absolutamente nada aquí Tenemos que subir hasta la parte de arriba Lo más rápido posible Y encontrar este personaje Oh 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 Vamos Franklin Tú puedes ir No hay nadie Alguien me acaba de dar por detrás Alguien me acaba de dar por detrás Pero no acabo de ver Quién realmente fue Hola Hola ¿Hay alguien ahí? No gente ¿Qué está pasando? Ah ah Ahí está Ahí está Lo tengo Alguien lo vio Alguien lo vio Estaba detrás de esta pared Estoy segurísimo Que ahí estaba Oh 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 Tómala Perfecto Oh manches Que se me sale un pedo Estamos bien Voy a intentar brincar Hasta la escalera Bueno Si bajo yo No Florencia Florencia también quiso hacer el truco ¿No? Y no le salió Y en efecto Lo hemos logrado Vean esto Tienen los ojos Muy raro Vamos Acercarnos lentamente Y La pieza La tercera pieza Gente Y ubicaciones Nos hace faltar ahí Conseguir la última pieza Para poder armar El rompecabezas Me voy a ir lentamente de aquí Voy a salir de esta zona Tranquilamente Mayday Mayday Alerta Alerta Repito Repito Despejen Me he salvado De puro milagro Ay no Gente Algo Está ocurriendo ahí Venía sobrevolando esta zona Y de la nada Mi aeronave Ha quedado completamente destruida A pesar de que antes Ya venía dañada Y es por nada más Y nada menos Que un meteorito Si En el camino Un meteorito me lastimó Pero Ha alcanzado a llegar Recuerden que no nos podemos confiar Tampoco podemos entrar así De la nada Seguramente Va a haber vigilancia Y si justamente en este lugar Está ocurriendo algo sumamente loco Muy grande debe de haber aquí Pero aún armamos el rompecabezas Perfecto En modo sigilo Recuerden que no tenemos que llamar Para absolutamente nada la atención Hay más oficiales por aquí Así que voy a ir lentamente E iré acabando uno por uno Colocamos esto justamente por aquí También Por si acaso También a este Nadie se ha dado cuenta de mi presencia También a este Vamos Tómala Pum Tú también Me han detectado Me han detectado No tenemos que movernos Lo más rápido posible Hay un montón de seguridad Cuidando a este personaje Porque es la última pieza Del rompecabezas Es la última pieza Que necesitamos Para poder conseguir esto Y sí Vamos a comenzar a buscar Algo por aquí No Completamente vacío Completamente solo Uy Eso estuvo cerca Seguimos nuestro camino Lo más rápido posible No los detenemos Porque sí Está bajando un montón de seguridad También esto Por si acaso Esto va a resultar Más complicado De lo que yo pensaba El clima está Extremadamente feo No veo ningún rastro De este personaje Y la seguridad Es demasiada Creo que no podré Librarla Creo que probablemente No llegue a salir de aquí Vean la cantidad De seguridad Que hay Me hago un poco hacia atrás Regreso ahora mismo Y vamos Franklin Lánzale eso Unos pequeños regalitos Por ahí Listo Tengo que ingresar Tengo que ingresar Me quemo No me estoy quemando Pero sí Hace mucho calor Aquí adentro Acabo de reventar Salí justamente a tiempo Hemos acabado Con la seguridad Completamente Y este es el único lugar Que me queda Aquí está Tengo que terminar con él Gente No me deja alternativa Tengo que hacerlo Lo siento Lo mandamos a dormir Creo que lo he logrado He terminado con esta persona Tenemos a otro Vigilante por ahí El fuego está muy fuerte Gente Tengo que salir de aquí Vamos Vamos ¿Se empieza? ¿Cómo? No me dio la pieza No sé realmente Qué habrá ocurrido Tómalo No, no, no No te muevas No te muevas No te muevas Y vamos Se está intentando escapar Está intentando escapar Lo he perdido Entre las llamas Y entre el humo Y el fuego Sí Listo gente ¿Dónde me va a dar algo? ¿Dónde me va a dar algo? Y sí La pieza Y otras coordenadas Al parecer Esto aún no termina Disculpe ¿Qué está haciendo por ahí señora? No tiene agua Esa alberca Y estamos en medio de El fin del mundo Eso realmente estuvo cerca Pero es momento De juntar la pieza Número uno Y esa número dos La número tres Y la número cuatro No puede ser Tenemos el punto Exacto De dónde se encuentra El último personaje Es justamente ahí Ok Esto no me gusta nada Estoy justamente En el lugar Esto es como Un pequeño No sé Un pequeño rancho Y es momento De acercarme Es momento De ver Ay no Ay no Ay no Otra vez Yo había terminado Con ellos Pero eso no me importa Lo mandamos a dormir ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Listo Ha caído el pequeño pepino Uy no puede ser Este pupote De verdad que Pum Vamos Con eso Es más que suficiente ¿Ha sobrevivido Al ataque? Ay no 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 Si todo está Completamente solo Todo está Completamente Abandonado No hay ninguna persona Y si ese estaba ahí Y este acá Entonces Ay no Puede ser Tenemos a dos más Y si Pum Con esto va a ser Más que suficiente Los hemos derribado Y entra aquí Ey y vean esto Eso es lo que estaban cuidando Este punto morado Vamos Ay ¿Qué es eso? Ay no gente ¿En dónde rayos me he metido? Creo que estoy en serios problemas Todo el mundo Deje su like Más de 20 mil likes Para buscar A este personaje Y comenta su nombre ahora mismo Ok ¿Hacia dónde voy? Voy hacia allá Hacia enfrente O voy hacia este lado Ok Voy a seguir derecho Ey esperen Dejen apago un poco mi linterna Y si Hay una pequeña luz Justamente ahí Vamos a ver De qué se trata Esperen un segundo Si yo soy Franklin Entonces ¿Quién es ese Que está enfrente de mí? ¿Hola? En ese momento Me estoy acercando Es un bote Es un bote Ay que alivia Es un bote Algo está ocurriendo aquí Ay no Ay no gente Venía caminando Y ahí está No puede ser No puede ser Vean esto Me ha herido Estoy herido No No Gente está muy cerca de mí Está justamente aquí Me voy a mover Me voy a mover No está ¿Cómo? No me digas eso No me digas eso ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah! ¡Erfinamos contigo! Sí Lo mandamos a volar ¡Ah! ¡Por aquí nos! Hemos sobrevivido Pura suerte Y sí Está justamente aquí Tenemos al personaje Así que deja tu me gusta Ahora mismo Suscríbete al canal Siguiente en mis redes sociales Mi nombre es Edgar Y nos vemos el día de mañana Con un video nuevo